Se acabó, se acabó, nuestro amor llegó a su fin de hoy Se acabó, se acabó, como me duelo de chido Se acabó, se acabó, y solo tú eres culpable Porque yo, porque yo, a ti nunca te fallé Nuestro amor está sincero y bonito, jamás pensé que algún día terminara Nuestro amor se acabó para siempre, porque así, así lo deseaba Como llora mi alma, como llora mi alma, como llora mi alma Con tu mentira, chicaño Con tu mentira, chicaño Con tu mentira, chicaño Yo me distrago, aquí quiero para siempre, si nada se confió Como llora mi alma, como llora mi alma Con tu mentira, chicaño Con tu mentira, chicaño Porque yo soy el último que haga mi vida A ti no olvidaré Ay, lo sigo, lo sigo, lo sigo, chicaño Se acabó, se acabó, se acabó, otro amor llevo a tu funda de hoy Se acabó, se acabó, como me duele el chico Se acabó, se acabó, y solo tú eres culpable Porque yo, porque yo, a ti nunca te fallé Nuestro amor se acabó, y solo tú eres culpable Nuestro amor se acabó, y bonito Amándote que algún día terminara Nuestro amor se acabó, para siempre Porque así, así lo deseaba Como llora mi alma, como llora mi alma Con tu mentira, chicaño Con tu mentira, chicaño No me diste amor, chicaño Para siempre, y nada se cumplió Y como llora mi alma Como llora mi alma Con tu mentira, chicaño Con tu mentira, chicaño No me diste amor, y solo te haga mi vida A ti te olvidaré Así, mamacita, así Bueno, nos vamos a ir con cumbia sabrosa Ya se cansaron Una bulla en las mujeres Y ahora están los hombres de Canto Benillo Una bulla en los hombres Bueno, se me imagina que ganan las mujeres Una bulla en las mujeres Porque las mujeres se dejan ¿Quiénes van a en casita? Las mujeres o los hombres Mandamos los hombres Pero cuando no están las mujeres Buenas, mamacita Y dice Y venga con sabona Pa' que lo goce, pa' que lo mueva Y dice Uy Bueno, si sabrosito Yo soy el cabareón A mí me dicen el cabareón Porque cambio de color para cada situación Yo tengo un cabareón A mí me dicen el cabareón Porque cambio de color para cada situación Yo tengo un cabareón Camacama, 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 camaleón Yo soy el cabareón Camacama, 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 camaleón Yo soy el cabareón Y me habla rosa, me pongo ron Tengo miedo, maría mi color Me anda mojando, no quiero que me... Ya parece el cabareón Y me habla rosa, me pongo ron Tengo miedo, maría mi color Me anda mojando, no quiero que me... Ya parece el cabareón Yo soy el cabareón Con el sabor Y saldito a toda la raza De 503 Venga, vaya Con Pedro Y su chachón Camacama, 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 camaleón Yo soy el camaleón, cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón, a mí me dicen el camaleón Porque cambio de color para cada situación Yo tengo color mejor, a mí me dicen el camaleón Porque cambio de color para cada situación Yo tengo color mejor, cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón, cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Si me hablan rosa me pongo rojo Tengo miedo a marir mi color Si me andan buscando no quiero que me ve Me parece que también soy Si me hablan rosa me pongo rojo Tengo miedo a marir mi color Si me andan buscando no quiero que me ve Me parece que también soy Así se disfruten Cantame el niño San Miguel El Salvador Venga Bueno y ahora se encendió el cañón Mi linda gente Así se disfruta por supuesto Cantame el niño Para que lo goce La cumpleñera Y todos sus invitados Esta tarde Para bailar y gozar y dice Ven y ven ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Oh! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Música ¡Vamos! Niña déjeme decirle que así estamos juntos, el tiempo no pasa Es muy lindo lo que yo siento cuando usted me besa, cuando usted me abraza Quiero contarle mis secretos en que soy feliz y estar enamorado Yo quiero agradecerle a Dios con ese lito amor que me ha regalado Más tiempo dentro de mi mente y dentro de mi alma y no puedo sacarla Con esos cariños tan bonitos y tanta ternura, sé que no hay de hallarla Cariño como el que ahora siento, nunca había sentido de que me quiera Que con inmensión sin caricias y tanta ternura, voy a enloquecerla Que lo goce el duende y que vive el rey Niña déjeme decirle que aunque usted no quiera vivir en mi memoria Que yo la llevaría con Dios para siempre, yo doy vivir ahí en la hora Niña déjeme decirle que aunque esté dormido cuando usted me sueño Mi más grande fantasía es que para siempre pueda ser tu duelo Más tiempo dentro de mi mente y dentro de mi alma y no puedo sacarla Con esos cariños tan bonitos y tanta ternura, sé que no hay de hallarla Cariño como el que ahora siento, nunca había sentido de que me quiera Que con mis besos y caricias y tanta ternura, enloquecerla Oye vamos a seguir con saborcito, por supuesto le vamos a cambiar de risco Porque no se me cansen y me aguanten hasta el amanecer Continuamos con saborcito, saluditos, a la cumpleañera, que se la pase bonito Con la familia y con los amigos, por supuesto Para bailar y desearme esta tarde, la pena se deja en la casa Porque aquí hay que bailar, y dice, y venga Se me acabó la fuerza de mi mano izquierda Te voy a echar al mundo para ti solita Con el caballo trabando, le solté la rienda A mí también te suelto, y te me vas ahorita Y cuando tu hijo prenda, que el amor bonito, lo tenías conmigo Vas a olvidar mi beso, en los propios brazos, del que esté contigo Vas a sentir que lloras, sin poder siquiera, derramar tu llanto Vas a querer mirarte, en los ojos tristes, que quisiste tanto Que te quisiste tanto, que te quieren tanto Cuando se quiera fuerza, rebata la venta Y se abandona todo, que lo decía querido Pero tú traes el alma, con la rienda suelta Ya crees que el mundo es suyo, y hasta me has dormido Y cuando al fin comprenda, que el amor bonito, lo tenías conmigo Vas a olvidar mis besos, en los propios brazos, del que esté contigo Vas a sentir que lloras, sin poder siquiera, derramar tu llanto Vas a querer mirarte, en los ojos tristes, que quisiste tanto Que quisiste tanto, que me quieres tanto Probablemente ya, de mí te has olvidado Y sin embargo yo, te seguiré esperando No me he querido ir, para ver si algún día Que tú quieras volver, me encuentras toda mía Por eso estoy, en el lugar de siempre Con la misma ciudad, y con la misma gente Para que tú al volver, me encuentres tan extraño Dice algo a boñer, y nunca separarlo Probablemente no están, pidiendo demasiado Se me olvidaba que, ya me habíamos terminado Que tú ya volverás, que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Y comenzamos, vamos a un breve descansito Pero regresamos enseguida Con el último set Así que no se lo vaya a ir Vamos a continuar ahí con más música Ahí tenemos con ustedes desde Yucayquín Marcos, DJ por supuesto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!